Un tiroteo dejó al menos siete heridos en Carolina del Norte y las autoridades dijeron que se registraron balaceras en varias zonas, pero creen que todas están conectadas, por lo que estarían investigando el suceso como un tiroteo masivo. Siete personas fueron tiroteadas durante la noche del domingo 15 de mayo en varios lugares en una serie de ataques que están conectados, según los investigadores citados por Newsweek. Las balaceras se produjeron en sitios en la ciudad de Winston-Salem, en Carolina del Norte, precisaron. De acuerdo con el informe de Newsweek, las siete víctimas resultaron heridas, pero los reportes iniciales sugirieron que sus lesiones no ponían en peligro sus vidas. Fuentes del Departamento de Policía de Winston-Salem dijeron que los incidentes no se consideran actos de violencia al azar, acotó la estación de noticias WSEO. En cambio, se creen que los tiroteos forman parte de una serie de ataques relacionados. La violencia estalló justo antes de las 7.50 de la noche del domingo, cuando los oficiales fueron llamados para atender los reportes sobre un tiroteo. La guapísima presentadora dominicana estuvo presente en el aniversario de los 25 años de Despierta América, pues junto a Raúl González, Alan Thatcher, el doctor Juan Rivera y hasta Galilea Montijo vivieron momentos inolvidables en la Times Square de la ciudad de Nueva York. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, fue de visita con los conductores de Despierta América para entregarles un reconocimiento por los 25 años del programa. Dio algunas palabras de felicitación y les entregó un ramo de flores. El alcalde iba acompañado de su esposa, pero solo él apareció ante la cámara. Era de esperarse que la divertida conductora, Francisca, iba a planear algo, pues inventó al alcalde a bailar merengue. Quiero bailar contigo merengue. Y en ese momento la conductora le mostró cómo se baila la música de su país. El prestigioso doctor Anthony Fauci se rió y respondió no cuando le preguntaron si se quedaría en su puesto como asesor médico principal en la Casa Blanca si el expresidente Donald Trump ganase las venideras elecciones presidenciales de 2024. Si miras la historia de cuál fue la respuesta durante la administración, creo que ya sabes en el mejor de los casos que podemos decir que no fue óptima y creo que simplemente la historia hablará por sí misma sobre eso, comentó Fauci a CNN el domingo por la noche, de acuerdo con un reporte citado por Fox News. Fauci ha sido director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas desde la década de 1980 y se convirtió en el rostro médico de la lucha del gobierno federal contra el coronavirus a principio del 2020, recordó el informe de Fox News para referirse a su importante rol en la Casa Blanca. Un nuevo programa de ingresos básicos universales enviará pagos mensuales a decenas de miles de residentes en Estados Unidos durante un año, informó el diario The Sun. Los estadounidenses que tienen dificultades económicas recibirán pagos de mil dólares cada mes durante un año completo. El ayuntamiento de Austin, Texas aprobó el plan el pasado 5 de mayo. El ayuntamiento ha dicho que considerará a ciertas familias como candidatas para el programa. Entre las condiciones, las familias elegibles deben estar en riesgo de desalojo de quedarse sin hogar, familias con pagos de facturas de servicios públicos atrasados o personas sin hogar. Suecia se unirá a Finlandia en la búsqueda de un puesto en la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania, un cambio histórico que llega tras el inicio de la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. Suecia había durado más de 200 años con una política de no alineamiento militar. El anuncio hecho por la primera ministra sueca, Magdalena Andersson, seguramente enfurecerá al gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin. El anuncio se produjo después de que la vecina Finlandia anunciara el domingo que también buscaría unirse a la alianza militar de 30 países. La primera ministra sueca lo llamó un cambio histórico en la política de seguridad de nuestro país cuando se dirigió a los legisladores en la capital sueca.